Creo que los ciudadanos tienen derecho a calificar a quienes eligieron para en su momento, si no están cumpliendo con el compromiso que adquirieron, pues calificarlos y revocar la revocación de mandato. ¿En su caso usted está de acuerdo en esa? Yo estoy de acuerdo, en lo personal estoy de acuerdo, pero todavía nosotros no vamos a ver esto de la reforma aquí, tiene que aprobarse, es el mismo proceso que se está siguiendo ahorita, por ejemplo, con la ley de la obligatoriedad del nivel medio, es lo mismo, ahorita nosotros todavía no entramos en ese proceso, hasta que se apruebe por las cámaras, o sea, por el Congreso de la Unión, y ya entonces vendrá a validarse a los estados. Equipo, Centro Noticias Tamaulipas.